hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer una pulsera con cristales de óvalo y mostacillas vamos a ocupar óvalos de cristal de 6 milímetros de largo mostacillas una argolla un seguro danza metálica también conocida como cole de tigre guaya o hilo acerado mostacillas de presión también llamadas pulguitas o escalachines alicate plano o curvo y alicate de corte y una regla y empezamos en nuestra regla vamos a medir 50 centímetros de guaya con la de tigre y hilo acerado en 50 centímetros acá y acá vamos a cortar cortamos con el alicate de corte cortamos ahí y vamos a juntar las dos puntas acá acercamos una mostacilla de presión y el seguro acá sacamos la mostacilla acercamos el seguro y lo vamos a meter por una de las puntas solo por uno ahí para que esto quede a la mitad luego vamos a juntar las dos puntas y por las dos puntas al mismo tiempo vamos a meter la mostacilla de presión agarro las dos puntas y llevo la mostacilla al final que sería el centro donde vamos a presionar y vamos a dejar fijo acá el seguro para empezar a trabajar nuestra pulsera acá ven lo ponemos lo más pegadito posible al seguro y acá vamos a presionar la mostacilla con el alicate plano o el curvo presionamos y esto ya queda fijo y no se va a mover ya queda acá listo para empezar el diseño entonces ahora lo que vamos a hacer es acercar nuestras mostacillas y los cristales voy a empezar metiendo un cristal acá por el lado derecho ahí ven hasta el fondo y luego vamos a meter 5 mostacillas del lado izquierdo metemos acá una 2 3 4 y 5 ven 5 mostacillas las llevamos hasta el final acá y acá vamos a cruzar una mostacilla de lado a lado hacia un lado hacia el otro y vamos a jalar acá a las dos puntas las dos puntas hasta el final y formamos acá la primera onda ahora vamos a hacer lo mismo al revés del lado izquierdo vamos a meter el cristal de óvalo y del lado derecho vamos a meter las cinco mostacillas acá metemos 1 sin que como está ciego ahí Y vamos a cruzar con una mostacilla de lado a lado Agarramos una mostacilla, la pasamos acá hacia un lado Hacia el otro Y jalamos las dos puntas hasta el final Hasta que llegue al tope Acá Ahí ven Van dos Ahora volvemos a hacer lo mismo Cruzando, ¿no? Si el último cristal está del lado izquierdo Ahora lo ponemos del lado derecho Ven, se va formando la ondita de mostacillas Entonces metemos acá un cristal del lado derecho Y del lado izquierdo vamos a meter cinco mostacillas Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco mostacillas Y vamos a cruzar con una mostacilla de lado a lado Ven, pasamos por el lado izquierdo y luego desde el lado derecho Y jalamos las dos puntas Ahí Cruzamos Ahí Ahí Y así se va formando Ven, le voy dando forma A la ondita A la ondita Voy acomodando las mostacillas Para que agarren acá la curva Ahí Y hago lo mismo Ven, ahora el contrario Metemos acá El cristal del lado izquierdo Y luego cinco mostacillas del lado derecho Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 mostacillas, ven Y las llevamos hasta el final Y ahora cruzamos con una mostacilla de lado a lado Hacia un lado, hacia el otro Y jalamos las dos puntas Ahí Ahí está, ven Entonces de esta manera vamos a ir formando Hasta que tengamos el tamaño que queremos Y así vamos avanzando Ahí Ven acá Y avanzamos con toda la base de la pulsera Medimos Acá llevamos aproximadamente 15 centímetros Un poquito más Y vamos a hacer acá lo mismo que al final Ven, acá ya no cruzamos Sino que metemos directo la mostacilla Entonces acá vamos a hacer la última Y meter la mostacilla Entonces vemos donde está el cristal Para ponerlo del lado contrario Ven en este caso Del lado izquierdo Y del lado derecho Vamos a meter cinco mostacillas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco mostacillas Las llevamos hasta el final Juntamos acá las puntas Y por las dos puntas juntas Vamos a meter La mostacilla de presión Acá Agarramos la mostacilla de presión Y la metemos Y la metemos por las dos puntas juntas Hasta el final Ahí Ven, igual que al inicio Ahora acá vamos a meter la argolla También por las dos puntas Metemos por las dos puntas al mismo tiempo Damos vuelta Una de las puntas por fuera de la argolla Y la metemos Por la mostacilla de presión Y por el cristal Ahí va Y la otra al lado contrario Damos vuelta por fuera Metemos por la mostacilla de presión Pero esta vez en vez de pasar por el cristal Vamos a pasar por las mostacillas Podemos pasar por tres Por cuatro O por las cinco Ven acá me pasó Por cuatro Acá Entonces ahí jalo la puntita Entonces acá vamos a acomodar Y vamos A jalar las puntas con El alicate Nos vamos a ayudar Ven Tiramos una La otra La otra Y acá Acomodo la argolla Que no se vaya a abrir Ahí Y si ya está acomodada La mostacilla de presión Presionamos Presionamos acá Fuertemente Y vamos a cortar Lo que sobresale De un lado Del otro Y acá Ya tenemos Nuestra pulsera Terminada Vamos a medir Y esto ahora mide Casi Diecisiete centímetros Dieciséis centímetros y medio Un poquitito más Ven Y acá Ya me la voy a probar Me la pongo en la muñeca Y metemos El seguro La argolla Esta es una medida Igual pequeñita Pueden hacerla Obviamente Más grande Dependiendo El tamaño Que quieras Entonces Acá tenemos Terminada Nuestra pulsera De cristales De óvalo Y mostacillas Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy la Sim ¡Gracias!